... ... ... ...tener al director de Ambiente y la verdad que primero que nada saludarlo y agradecerle la presencia de nuestra ciudad y bueno, también conocer los motivos por los cuales se ha llegado a la ciudad, ¿no? Bueno, la verdad que para mi es una una alegría visitar toda la provincia y particularmente hoy la ciudad de Arroyito que estoy invitado por Marco Ruiz que es uno de los referentes que trabaja en el territorio con nosotros con toda la actividad que venimos llevando adelante en la provincia nosotros trabajamos con un esquema de acuerdo socioambiental que hemos firmado con 17 comunidades regionales o departamentos, el departamento San Justo no es la la excepción, fue el segundo lugar donde firmamos y ahí hemos podido desarrollar un montón de actividades en todo el departamento y puntualmente en Arroyito con con toda la gente que ha participado en las en los diversos proyectos que que manejamos desde Ambiente y vamos articulando con con toda la la comunidad de la provincia Bien, Diego hablando casualmente del tema de los proyectos sabemos que bueno, proyectos que han sido presentados en este caso hoy el candidato Gustavo Ariel Benedetti también una de las empresas de nuestra ciudad Sí acá hemos sido convocados por el equipo de Gustavo la verdad que me lleva una una grata sorpresa por todas las comisiones de trabajo que tienen y y poner en agenda que Gustavo ponga en agenda el tema ambiental es prioritario para para el gobierno de la provincia que un intendente un candidato intendente ponga el tema ambiental en agenda es muy importante he visto comisiones trabajando y eso es importante después nos van a contar los proyectos nosotros le hemos ido asesorando de la Secretaría de Ambiente en las intervenciones que hemos tenido y hemos podido trabajar fundamentalmente en los tres ejes del acuerdo en forestación nosotros tenemos tres viveros provinciales y una red de viveros que funcionan articulada y a partir de ahí hemos tenido la posibilidad acá en Arroyito de entregar especies nativas e ir forestando en diversos lugares y uno de los de los proyectos en forestación en la parte de educación también aparte de de brindar asesoramiento y en las escuelas y demás hemos podido hacer el programa Fomentando Huerta que hemos trabajado bastante en todas las provincias y acá también puntualmente en Arroyito y uno de los temas más complejos que nos queda como un desafío son la gestión de los residuos sólidos urbanos que eso lleva un poquito más de tiempo hay que ver la disponibilidad de los predios y el gobierno de la provincia ha adoptado una metodología regional de tratamiento de los residuos sólidos urbanos del año 2000 en nuestra gestión ha podido lograr un vertedero en Río Tercero y estamos pronto a inaugurar uno en Porteña con lo cual cuando los proyectos parten desde la comunidad el gobierno de la provincia los consolida y los lleva adelante en materia de las expectativas que se tiene del gobierno más todo lo que se recopila indudablemente por los proyectos que hacen a la provincia ¿cómo lo analizan ustedes? porque crece mucho que en cuanto al medio ambiente o al ambiente tenemos que prestarle mucha atención Sí, la verdad que en todas las comunidades el tema ambiental está un tema emergente que es un tema podríamos decir nuevo todas las localidades se están organizando y están poniendo referentes ambientales están poniendo autoridad y eso es muy importante para nosotros el gobierno de la provincia de Córdoba ha establecido en el año 2014 la política ambiental del gobierno y somos la única jurisdicción provincial que tiene una política ambiental a partir de esa política que se trabaja en tres ejes que es el desarrollo sustentable la convivencia ambiental y la participación ciudadana es que nosotros como autoridad de aplicación de la Secretaría de Ambiente vamos desplegando esa política en todo el territorio y la participación ciudadana es uno de esos ejes y vemos muchas ganas de participar si esas ganas las organizamos territorialmente podemos llevar adelante todos estos proyectos que tienen ustedes para llevar adelante en el rollito bueno desde ya como siempre el agradecimiento y la verdad que tenga una feliz estadía en nuestra ciudad bueno muchas gracias a ustedes por la invitación de la invitación